El señor Enrique Montes Ruiz, vecino de la calle Miramar en la colonia La Bobadilla, hizo un llamado a las autoridades para que terminen los trabajos de desasolve en el arroyo del contentillo, ya que él es uno de los más afectados cuando llueve y se desborda el agua. Incluso tiene más de un año en espera de unos gaviones y camión de volteo con piedras para evitar este problema. Pero el gobierno municipal no se los ha llevado pese a ya estar autorizado. CPS Noticias entrevistó al señor Montes Ruiz, quien mencionó que hace 15 días acudió a la maquinaria del ayuntamiento para desasolvar el arroyo, pero el trabajo quedó inconcluso e incluso rompieron unos gaviones que sostienen piedras y éstas ya se están saliendo. Por lo que ahora que comiencen las lluvias, la piedra se va a caer a la calle, que se acaba de pavimentar y no tendrá solución a este problema, el cual perjudicará a muchos vecinos, entre éstos él mismo. El denunciante relató que el año pasado se le inundó su casa, perdió muebles y varias cosas más, y no tuvieron ninguna visita por parte de Protección Civil Municipal u otra dependencia, siendo que el arroyo se salió de madrugada, por lo que con ayuda de su esposa como pudieron, sacaron el agua. Es por ello que solicitaron al coordinador, quien a su vez lo hizo, a obras públicas, unos gaviones y así colocarlos por su casa y el agua no se meta a su patio, por lo que el documento al que tuvo acceso este medio de comunicación contienen datos del señor Enrique, e incluso solo pide el material y no la mano de obra. Sin embargo, tiene más de un año que no se lo han llevado, pese a estar ya autorizado por la dependencia. Que vengan y cumplan, así como vinieron a pedir sus votos, pues que se den una vuelta por acá al señor presidente, a quien les corresponda, pues, o sea, lo que deben de hacer, solucionar ahorita rápido, que no esperen que se ahogue el niño para venir a tapar el pozo. Por último, el señor Enrique Montes también pidió a sus vecinos a que no tiren basura o poda en este arroyo, ya que así, más se contamina y esto genera a la larga las inundaciones a personas que viven cerca de ese cauce. Con imágenes de Carlos Fierro e información de Brenda Beltrán, CPS Noticias.